El pueblo de Guadalupe 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 Mi padre fue a tomar posesión de cañamero en un caballo Era un hombre fuerte, un hombre con bigotes un hombre muy serio Y mi padre para arriba y para abajo pero que no se le bajaba ¡Cierto! Estaba viendo el panorama del pueblo que tendría una pinta malísima. Era un hombre importante, tu abuelo, hombre. Vamos, que parece que le estoy viendo con la cara fuerte, una voz un poco severa. Y él no sabía qué hacer, si bajarse o no bajarse. Iba de azul marino, de oscuro o de negro, pero la flor no le faltaba todos los días. Y yo, ¿cómo te quedaste tú aquí en este pueblo? Que tenía que ser un pueblo muy mísero y muy feo y muy asqueroso. Dice, pues claro, pues ponerle mejor. Así le puse mejor y así fue. Un maestro alcalde. Si además de la vara tiene actividad, energía y prudencia, puede muy bien remover un pueblo. Y si sobre esas cualidades es inteligente e independiente, puede volverlo de arriba a abajo. Tal es el caso de Cañamero, donde el maestro, don Pablo García Garrido, ha hecho en dos años más obra que sus antecesores en todo el siglo. Todos hablan de mi abuelo. Soy Nieves. Aquí estoy con mi hermano en Cañamero. Nací tarde para conocer al padre de mi madre, pero de niña me enseñaron a responder. Soy nieta de don Pablo. Cuando me preguntaban, ¿tú de quién eres? Pasó el tiempo y un día mi prima Marín Nieves me mostró unos cuadernos escolares que había rescatado de la bodega. Y ojeándolos, decidí buscar al hombre escondido tras el don. Mi madre ya no estaba. Quedaban mis tías, que le admiraban tanto, pero no sabían contarme su historia. Descubrí que fue uno de aquellos supervivientes del silencio que impuso la guerra. Del miedo que pasó aquella tercera España que decidió resistir en lugar de pelear. Pero no fue uno más. Don Pablo lideró una iniciativa insólita para conseguir que los pobres de Cañamero llegaran a ser propietarios de tierra y alcanzaran así una dignidad desconocida. Construyó casi de la nada la mayor colonia agrícola del país. Una iniciativa de izquierdas promovida por un burgués que, perdido en su camino, llegó a caballo a este pueblo, aislado y diminuto, en 1904. Unamuno pasó por aquí en un viaje a Guadalupe y en las notas que él hizo, cuando pasó por Cañamero, dijo Cañamero, un pueblo sin chimeneas. Le llamaban el pueblo sin chimeneas porque había muy pocas chimeneas en el pueblo. Desde el puerto de Berzocana se veían tres luces o cuatro. Pero eso no se veía nada. Muy poquino. Aquí estaban todas las luces encendidas en la calle abajo y no conocían a nadie. Pues una casa era casa y otra era cuadra. Había más cuadra que casa. Un pueblo de los más ruinosos de la provincia. Y había gallinas también sueltas por las calles. Muy chico. Y luego las gallinas sabían cuál era su vivienda para recogerse. Los niños estaban todos juntos. No había párvulos ni nada. Nada más que desde seis años hasta catorce. A la escuela no iba muchachos ya cuando tenían 12 o 14 años los mandaban con unas ovejas, unas cabras, al campo de unos guarros y ya está. Eso era lo que salía. Y luego no había agua. Teníamos que ir a por el agua al río. Cuando se dio lo del agua, que no había agua, que eso fue todo bueno. ¿Quién lo hizo? Era un pueblo pobre. Además eran unos años que todo el mundo andaba con poca ropa y poco calzado. Don Pablo había nacido en 1880 en Calzadilla de los Barros, en la provincia de Badajoz. Se quedó huérfano a los siete años, siendo el último hijo de una familia acomodada. Algunas voces apuntan a su vicio por las cartas, otras a una mala administración. El hecho es que el dinero se acabó antes de que finalizara sus estudios de derecho en la universidad. Y le preguntábamos por sus hermanos y por su casa, pues nos contaba que no tuvieron mucha suerte porque tenía un capital muy bonito, pero se quedaron sin padre y sin madre y los administradores se hicieron dueños de la fortuna que tenía. En su casa, pues iba a estudiar, abogado o no, pero se acabaron unas perras y yo por qué gastar y se hizo maestro. Y abuelito llega allí, después de estar en Salamanca con dinero, lo gastó todo, pero había vivido con dinero, y llega allí a ese pueblo y entonces debió de suponer... Bueno, pues llegó allí y yo no sé la vida como sería de él primero, pero luego cuando estuvo unos años, pues conoció a la hija del médico, se enamoró de ella y se casaron. Porque mi madre la quería a todo el mundo, era una mujer muy entrañable. La hija del médico, la señorita de pueblo, cuidadosa de los pobres, que hace dulce cuando nace algún niño nuevo, y la madrina. Claro, ya pues tu abuela tenía un capitalito de una finca, de una viña, de tal. Fue mala ministra, no era labrador tu abuelo. Don Pablo lleva tres años viviendo en el pueblo, y con solo 27 años cae en sus manos la ley besada de repoblación y colonización interior. Una norma que pretende frenar la inmigración de la población rural de España. Mi abuelo ve en ella una oportunidad para cambiar la situación de los pobres del pueblo. Y para él, una oportunidad para ejercer su vocación de gestor. Convence al ayuntamiento para solicitar la creación de una colonia en Cañamero. Será él quien vaya a Cáceres y a Madrid, pagando de su bolsillo las gestiones que sean necesarias. La ley besada se publica en 1907, y tan solo unos años antes, en 1898, se habían perdido las últimas colonias que formaban el Imperio Español. Era un país bastante deprimido en todos los aspectos. Dentro de los esfuerzos por hacer algo innovador con lo que solucionaba el problema agrario, una idea fue hacer una ley parecida a las que hacían los ilustrados del siglo XVIII. Colonizar nuevas tierras, buscar nuevos terrenos de cultivo. Cañamero tenía dos dehesas, la dehesa Higueruela y la dehesa Valles, que habían sido exceptuadas de la desamortización. Y habían sido exceptuadas porque eran unos robledales en su tiempo espléndidos. Una mal llamada delincuencia forestal, y decimos mal llamada porque había un problema social evidente. La gente no llevaba su ganado a aquellas fincas o intentaba roturar un trozo de terreno por molestar ni por fastidiar al de al lado, sino por sobrevivir. Todas las trabas administrativas que se fueron superando y demás, si se ve en el largo plazo, se puede considerar así. Una forma de que el pueblo de Cañamero entrara en las vías de la legalidad y a la vez solucionara su problema agrario. Cañamero era un pueblo que más de la mitad del término estaba en manos de una sola persona. En este caso era don Pedro Caro Martín de Dirujo, el llamado el Marqués de la Romana. Y entonces se pensaba que era esa la palanca principal para acabar con ese estado de miseria laboral. Pero yo sé que sí, que fue don Pablo, junto con otros dos o tres más, los que promovieron la situación. Es la cosa esa, sí. De donde salió la cosa fue él. Luego lo dijo a los demás porque era una cosa, estuvieron un montón de años preparando la cosa. Tardaron 12 años, desde que empezaron a moverlo la colonia hasta que repartieron los lotes, pues tardarían 12 o 14 años. La ley besada se demostró lenta e ineficaz. Solo se crean 19 colonias en todo el país. Y la más grande, la de Cañamero, no llega a 2.500 hectáreas. La necesaria reforma agraria nunca llegó y esta ley y sus reglamentos solo fueron parches para mitigar las revueltas que iban surgiendo de la desesperación. Hay dos momentos en la creación de la colonia. El primer momento es entre 1907 y 1911. Se prepara toda la documentación, se envía a Cáceres, se envía a Madrid. Sin embargo, en 1911, porque parece ser que hay problemas más acuciantes en el país, el proceso se detiene. Ese segundo momento llega gracias a la crisis de 1917. El país vive de nuevo un momento muy complicado. Hay que intentar tomar todo tipo de medidas, tanto en el campo como en las ciudades, para frenar el movimiento obrero, que cada vez es más fuerte. Y a nuestro asunto, al asunto de Cañamero, le beneficia en el sentido de que se hace un nuevo reglamento para aquella vieja ley besada. La colonia acá salvó el pueblo, la colonia, claro. Se consiguió, y muy bien, todo lleno de satisfacción de haber hecho eso. No es que pensara hacer la revolución, no, no creo que en el asunto de la asunto, pero sí mejorar un poco la vida de la gente que vivía allí, un pueblo tan pobre como era Cañamero, tan pobre y tan olvidado. Que eso fue una maravilla, fue lo mejor que se pudo hacer aquí en el pueblo, porque de hecho los lotes vinieron muy bien al pueblo. Que fue una maravilla para el pueblo, que sigue estando en cabeza y se ha acabado de toda la comarca esta. Eso fue por el 23 cuando yo nací. Por lo visto se parceló la colonia cuando nací yo. Ajeno al desaliento, mi abuelo pelea por Cañamero. Forma parte de la comisión que elabora la lista de los vecinos que recibirán los lotes. Estudia uno a uno cada caso, para darle solo la oportunidad a los que no posean tierras o bienes. Don Pablo se convirtió así en juez sin toga en un tribunal de futuros olivos y viñedos. Bueno, cuando se crea por fin la colonia, el gran día, que es el 4 de noviembre de 1923, pues se hace una gran fiesta en el pueblo al estilo de cómo se hacían las cosas. Primero había que ir a misa y después se reúne la gente en la plaza del pueblo a hacer el sorteo de los lotes. Don Pablo es uno de los que leen en voz alta los nombres de los que serán un día dueños de sus parcelas. Un cambio de propiedad lleno de luces y sombras. Pero aquí había dos o tres abogados de esos de secano que los agentes más incultas los tenía porque sabían algo, que los aconsejaron que no firmaran eso, que eso era un engaño, que después los lotes no iban a ser para ellos. De lo que era aquí en Callemero una cota de parados constante, pues se puso al revés la cosa. Empezaron a necesitarse gente de fuera. La creación de una colonia no significaba que los colonos hicieran la vida por su cuenta, hicieran lo que quisieran con la parcela, sino que el Estado tutelaba todas las gestiones. Se pagaba un canon, poquito, luego el valor de los lotes los había de tres precios. Los buenos me parece que eran 300 pesetas lo que valían, y los malos vendrían 250 y así sucesivamente. Las tierras las concedía a lo que llamamos censo reservativo, es decir, una especie de préstamo hipotecario que había que ir devolviendo, eso sí, de manera muy cómoda. Y luego a pagar, si algunos lotes se han pagado a los 40 años. Los ingresos fundamentales de aquella época fueron la colonia. La imaginación de los nuevos propietarios de que a lo mejor iban a tener una oportunidad de prescindir completamente de trabajo ajeno, porque con su lote tendrían bastante para trabajar todo el año, por eso se fue fructando poco a poco. El personal técnico de la Junta Central de Colonización tenía claras dos cosas. Una, que esas parcelas, el tamaño de esas parcelas, de esos lotes que se hicieron, aproximadamente 450, no eran suficientes como para mantener una familia, pero sí podían representar aproximadamente el 50% de la manutención de una familia de 4 o 5 miembros. La cantidad de viña que le exigían, de olivos, de higueras, todo eso iba a un cupo ya que tenían que plantarse en no sé qué tiempo, ¿sabes? Entonces, se recomendaba sobre todo empezar con la vid, pero también la idea era plantar olivos con dos ideas a largo plazo, construir una bodega cooperativa y construir una almazara cooperativa. Pero la gente no quiere. Parece que dos terceras partes sí creían en la cooperativa y otros no. O sea, la idea, pero claro, se partía de la nada, se partía de la nada más absoluta. Eso hubiera sido una riqueza, una riqueza importante para el pueblo, para toda la vida, ¿eh? Y los finos de Cañamero hubieran sido mucho más famosos de lo que son. Los vecinos desconfían, no se ponen de acuerdo para crear una cooperativa. Don Pablo presta su bodega, se contratan enólogos y se dan cursos de vinificación. Arriba, en esa casa sin dinero, van naciendo los hijos de mi abuelo. Era un hombre muy generoso, mira. Él podía haber sido un hombre que hubiera ganado dinero si hubiera sido ambicioso. Porque otra de las anécdotas del abuelo es que las excursiones que pasaban para Guadalupe de amigos, o amigos de sus amigos, o amigos de sus amigos, tenían allí la parada en casa del abuelo. Y el abuelo tenía siempre vino y alguna comida que iba a ofrecer. Y la abuela se acostaba a dormir porque se horrorizaba de pensar que las cosas que tenía ya guardaditas en sus alacenas para su familia se repartieran allí a los que iban de la excursión. Se llenaba la casa de gente de momento y luego se despaciaba y se iban todos otra vez a sus coches. Entonces llamaba mucho la atención esas paradas de tanta gente en un saure parar allí en un autobús. Y que se bajara toda la gente y se entraran en casa de Don Pablo. Mi abuelo era espléndido, digamos, cercano a la prodigalidad. Mi padre es muy atento con cualquiera que está. Mi abuelo no parece tener conciencia de su propia situación económica. Agasaja como si le sobrara con un sueldo de maestro y muchos hijos. Un exalumno y amigo de Don Pablo, Don Manuel Medinagata, canónigo de Badajoz, para habitualmente en su mesa junto a aquellos que le acompañan en las excursiones cristianas que organiza al monasterio de Guadalupe. Un lazo con la iglesia que tal vez le sirvió en la guerra civil para salvar la vida. Cuando muchos podrían haber recordado que fue el maestro que dio tierras a los campesinos de Cañamero. Tenía muchísimos libros y él estaba siempre leyendo. Y si iba para su casa, a su casa, él estaba siempre leyendo. Mira, cogía un libro y se ponía a leer. Llegaba a cualquier visita. Papá, le tenía yo que decir que le hiciera caso porque él estaba leyendo y a él no era amigo de conversación. Charlábamos muy poco porque lo primero que a mí, afeitándolo me gustaba, puesto que le podía cortar a cualquiera, no a Don Pablo Solo, al más pintado. Y luego que él tampoco no era muy dialogante así. Era un ilustrado del XIX y creía que se podía cambiar la sociedad sin pasarse tampoco porque él, demócrata, no lo era. Era un monárquico tradicional. Coincide en la historia de Cañamero muchísimos cambios en la historia del pueblo, como son la creación de la colonia, la llegada de mano de obra forastera que llega al pueblo y que exige otras necesidades. Y todo esto ocurre dentro de un régimen nuevo. Poco después del reparto de la colonia, Don Pablo es nombrado alcalde. Estamos en 1924. Primo de Rivera lleva seis meses en el poder en España, mi abuelo 20 años viviendo en Cañamero. Él, que conoce a los vecinos familia a familia, ahora tiene el mando y el empeño de convertir el pueblo en un hogar aceptable. Sin embargo, tendrá que hacerlo solo. Se queda viudo con una pequeña, que es tu madre, con 40 días. Y con el mayor, que es tío Matías, con 16 años. Fue un golpe muy duro, que se muriera mi madre tan joven y quedara nueve hijos. Yo no conocía a mi madre y yo no tenía todavía los dos años. Porque el día que murió mi madre fue un martes de carnaval. Pues prohibió que no saliera la gente mucho de máscara por atención a su esposa y cosas de esas. Pero, como siempre pasa, hay un borrachingue que es el que extraña la cuestión. Salió el borrachingue con una zambomba allí en San Miguel. Y a esto que tu abuelo pasaba por allí y le llamó la atención. Mira que te he dicho esto y cómo estás aquí. Le dije, sí señor, sí señor, lo comprendo. Pero mire usted, mete usted un poco la zambomba que voy a dar de cuerpo ahí a un bar. La gente que pasaba, le veía a don Pablo en San Miguel con la zambomba. Y claro, pues un hombre tan serio, pues a todo el mundo le extrañaba muchísimo. Él, para poder seguir viviendo, pues se tiene que ir a Madrid de vez en cuando y se va a los otoños. A ver teatro, a ver también librería, a hablar con sus amigos. Tiene muy buenos amigos en Madrid. Y iba, y que iba a esto, que iba a lo otro, y es que le gustaban mucho los viajes. Él iba mucho a Madrid, sobre todo a la pensión Ruiz. Yo tenía una amiga allí, una pensión muy bonita, muy grande, muy buena pensión. Y que le conocía allá, que había ido varias veces, le trataba muy bien. Y cuando nos mandaba mamá al pueblo, porque ella quería que no perdiéramos las raíces de ellos, de Extremadura, íbamos allí y disfrutábamos muchísimo. Que tenía muchas amistades allí, y a él le gustaba mucho viajar, y iba de vez en cuando a cambiar un poco de aire. Que dice don Pablo que vayan mañana las niñas a comer. Íbamos allí. Que me acuerdo que tenían todos los techos llenos de uvas, de peras, de alguna finca que tendrían, y luego lo colgaban arriba en el techo. Fue un hombre que se interesó muchísimo por el pueblo, muchísimo. Primo de Rivera era un hombre paternalista también. Pues el abuelo tenía muchas cosas en común con el dictador. Yo me acuerdo cuando don Pablo fue alcalde. Yo era muy pequeña, pero... Y sí que se preocupa por la escuela, más que se había preocupado antes los gobiernos de la marquiana, sin dictadura. Mi padre, pues estuvo con él en el ayuntamiento. Y claro, me contaba muchas cosas. Un alcalde que hizo muchísimo, claro. Porque las cosas que le hicieran aquí, eso era por iniciativa de don Pablo. Porque hace unas escuelas magníficas. Son las mejores escuelas, los mejores grupos escolares que se han hecho en nuestro país. Yo creo que incluso después de la misma república las escuelas eran mucho peores. En la segunda república se hizo muchas escuelas, pero mucho peores. Hombre, estaba siempre en muy buena posición de todo. No se hicieron nada suficientes. Se hicieron donde más se interesaba al alcalde, donde más se fuera deñar al alcalde. Y en ese caso, pues nuestro abuelo sí tenía poder para conseguir lo que se consiguió. Pues entonces estaban las de niña, estaban en el ayuntamiento. Y las de niño estábamos arriba en el grupo escolar. Ese grupo lo hizo tu abuelo. La escuela graduada fue un paso enorme en la calidad de la enseñanza. Los niños dejaban de estar todos juntos para separarse en tres niveles. La inauguración de la escuela fue el primer acontecimiento social en la historia de Cañamero. A la escuela graduada le pusieron el nombre del gobernador civil de Cáceres, José García Crespo, que aparece con mi abuelo en estas fotos junto al inspector de enseñanza primaria y otras personalidades. La gran convocatoria se aprovecha para recaudar fondos contra la tuberculosis. La obra se financió con dinero de la Caja de Previsión Social y del Instituto de Previsión. Su vicepresidente era el rector de la Universidad Central de Madrid, que asistió a la inauguración. De vuelta a Madrid, don Elías Tormoy Monzó y los jefes del Ministerio de Instrucción Pública que le han acompañado paran a hacer turismo en Guadalupe, guiados por don Pablo. Pues cuatro o cinco cuartos de baño había allí. Cuando tenías necesidad, pedías permiso al maestro en clase y ibas al cuarto de baño con su agua corriente y todo. Y no faltaban detalles. Bien construido, bien organizado a las aulas, con una biblioteca magnífica. Sí, había una biblioteca, claro. Y nosotros, los escolares, pues cuando querías, te llevabas un libro. Firmabas en un cuaderno que había allí, Santiago o fulano o el otro, se ha llevado el libro tal o cual, te llevabas el libro allí, los libros que nos interesaban entonces a los muchachos. La enciclopedia es pasada con pronto, tu abuelo siendo el director y alcalde del pueblo. Y a aquellas fechas, pues no es como hoy que los alcaldes cobran, no, no. Entonces era totalmente desinteresado, no se cobraba nada. El alcalde, alcalde, ¿cobras? ¿De dónde iba a cobrar? Ni tu abuelo, ni mi padre, ni los de entonces. Pero claro, con las escuelas de la dictadura no varió el nivel cultural de España de primaria, porque no se extendieron las escuelas. De hecho, cuando se acaba la monarquía, hacían falta en España 27 mil y pico de escuelas. El se portaba bien con los alumnos, pero no era muy abierto de tener mucha amistad. No te daban mucha amistad, cada uno en su sitio. Dicen que enseñaba bien, pero claro, yo como no esperé ahí con él, me salí antes. Y don Pablo a mí me trató muy diferentemente, qué duda cabe. Pero mi hermano ya se ha muerto y fue alumno de don Pablo. Y le quería mucho don Pablo a mi hermano, mucho, mucho. Como maestro luego aquí, pues se le quería a la gente y le tenían respeto. Sí, hombre, buen maestro, sacudía leña, tenía una palmeta que ponía en la mano y sacudía unos palmetazos. Y yo alguna vez a mí me dio en la mano, pero yo recuerdo que me dio sin ninguna responsabilidad en el sentido que no me hizo daño ninguno. A mí me cogió una vez fumando, detrás del bate de las escuelas, me dio un tortazo que salí para la escuela. Claro, yo era muy aficionado al tabaco de ese chico. Y pedí permiso a Parainal, pero era para echar un cigarrino allí detrás. Y él se le olió la tostalla y me entró allí. Nos dieron un uniforme, nos ponían un lacito de holgandín blanco en la escuela. Cuando salíamos a dar un paseo los jueves, que salíamos y nos daban un bocadillo con una onza de chocolate. Todo eso te lo cuento de la república. Yo tendría nueve años cuando entró la segunda república. Que entraron quemando los conventos, matando a las monjas. El desastre. La dictadura de Primo de Rivera cae en enero de 1930. Solo un mes más tarde, después de seis años al frente de la Corporación Municipal, don Pablo deja de ser alcalde. Pero no se aleja de los asuntos del pueblo. Los republicanos le conocen, confían en él. Y necesitan el asesoramiento legal y formal que les brinda mi abuelo. La base del poder en España está en la tierra. Quien más tierras tiene, mayor poder tenía. La segunda república, sobre todo el Frente Popular, desde febrero de 1936, desafía o pone en jaque eso de una manera sistemática. Y realmente es muy posible que la aceleración de la reforma agraria sea una de las variables independientes más importantes entre las causas de la guerra civil. Mi padre, pues, estaba cargando una carga de estiércol. Una mañana ahí pasó uno de derecha, que era mi joven. Pasó y sin pararse ni nada. Dijo, Adrián, esta noche vete a la zona roja que viene a por ti. El por qué un hombre que se fue a la zona roja se fue por salvar la pelleja, el pellejo, porque si no lo mataban. Esto ha sido una inquisición. Yo era nuevo, pero me acuerdo de eso. Que la gente, pues, se tuvo que ir a la zona roja mucho. 915 personas se fueron. Me acuerdo de esa cifra y por eso te la digo, ¿no? Hubo gente que se escapó, que se escapaba por la noche bajo amenaza de la parte de Falanguita y cosas por el estilo. Y les expoliaban las casas, ¿no? Se llamaban lo de las matanzas, se llamaban lo que tuvieran, ¿no? Más que venir y matar a unos pocos de hombres, con sus hijos, con hijos, muchos, y quedarlos sin padres. Y luego encima, vele, agarrar y quitar los lotes a la gente. Mal hecho, muy mal hecho. Pues, los que se marcharon a zona roja, que se fueron, mucha gente a zona roja, pues, lo quitaron el lote, la finca, por abandono de la finca, pues, se lo quitaron. Y se lo fueron dando a gente que habían estado por este lado, en el frente. Aludieron, dijeron que es que no se había terminado de poner todo lo que, el cupo que habían dado de hortales, o sea, de árboles, de viña, de olivo. Pues, dijeron que es que nosotros no le podíamos, vamos a arreglar, no podíamos arreglar el lote. Mira tú, que tenía un hermano de mi madre, tenía una buena junta y era el que no la haraba, pero, nada, dijeron esa excusa. Y al quitar el lote no tuvimos que ir nosotros también. Cañamero vivió en primera línea del frente. Eso complicó muchísimo la situación de la colonia, puesto que mantener en producción una zona que se ve atenazada por las presiones de ambos bandos, por controlar mediante pequeñas escaramuzas el territorio, lo complicó todo. Estando viviendo en casa de mi abuela, porque nos echaron de nuestra casa para meter a un militar, pues una mañana se presentó allí don Pablo. Y le dice a mi madre, María, tengo que hablar contigo. Bueno, pues usted dirá, mira, es que están quitando los lotes a la gente que se ha marchado a la zona roja. Y como el de tus padres, que estaba a nombre de tu hermano, y a tu hermano le han matado, pues se lo van a quitar también. Entonces tú, que no lo tienes, yo he pensado que debes de solicitarlo. Porque si no lo solicitas, se lo van a dar a otro. Y claro, mi madre diría, a ver, ¿y cómo lo voy a hacer yo eso? De eso me encargo yo, tú no te tienes que preocupar. Y se encargó él y efectivamente a mi madre la dieron el lote con la escritura ya hecha a nombre de mi madre. Yo me acuerdo algo de la guerra, porque entonces ya tenía 16 años cuando la guerra es ahí, que yo tenía que tener más cosas, pero yo no me ocupaba nada de eso. Porque mi tío Juan era de derechas y mi padre era de izquierda. Incluso en la guerra, mi tío Juan le negó el saludo a mi padre. ¿Qué pasó con el abuelo? El abuelo no sabía significado ni como republicano, ni tampoco como franquista luego. Don Pablo, desde el respeto que inspiraba, se permitió actuar siguiendo solo el dictado de su conciencia. Bueno, yo creo que se hablaba entonces, que cuando la gente se enteraba o se enteraba don Pablo de que iba a haber algún jaleo, pues llamaba al sobrino y el sobrino se presentaba aquí. Y claro, como era un alto cargo militar, pues evitaron muchas cosas que hubieran podido pasar en Cañamero. Mi madre, a cualquier problema cuando mi padre estaba en la cárcel, a cualquier problema iba don Pablo. Lo que sí sé es que él era apolítico, que no pertenecía a ninguna cosa. Él no era de izquierda ni de derecha. Y entonces él no tenía temor a nada. Él decía, yo estoy en mi casa y aquí que vengan a por mí si he hecho algo malo. Él yo creo que no se dio la cara nunca en nada. Estuvo independiente. Pero luego por detrás hacía esas cosas. Cuando acaba la guerra y es hora de exigir responsabilidades, los vencedores son implacables con los vencidos. Eso era una venganza grandísima la que hubo ahí, entre la gente del pueblo. Venían a lo suyo y además dijeron, por lo visto Franco dijo que el que no tuviera las manos manchadas en sangre tendría de venir. Y mi familia pues se vinieron todos porque no la tenía ninguno. Una guerra es una guerra y ya está, y no hay más. Lo que sé es que muchas de las gente que había puesto las viñas y los olivos y todas esas cosas se quedaron sin ellos. Y entonces claro, ellos protestaban. Y luego cuando vinieron, algunos de los que tenían los lotes entregaron los lotes a los que se habían ido. Pero otros no los entregaron, no los quisieron entregar. Hubo gente que no quería tener lotes así de esa forma y los cedió a sus antiguos dueños. Pues claro, es un cargo de conciencia, es una finca, que se la han quitado a uno y te la han dado a ti. Creo yo que cada uno debe de darse cuenta que eso a la larga es una amistad. Luego cuando volvieron, pues siguieron a quienes se lo habían dado, siguieron con ellos y hoy día pues siguen los herederos. O sea que a los otros no se lo devolvieron. Nunca. Acabada la guerra civil, buena parte de los colonos sufre la represión y pierde sus lotes. Ellos quieren que don Pablo restablezca el orden. Acuden a él para que les devuelva la tierra que era suya y ahora es de otros. Ahora sí le digo la verdad, que don Pablo dio muchos lotes. Don Pablo se encargó de que devolvieran muchísimos lotes. Muchos. Es lo que hizo sufrir muchísimo cuando pasó eso. Yo creo que tu abuelo no se metió en esa política, no. Él ya le llama un mayor, tu abuelo, cuando eso, ¿eh? El recuperar o no recuperar el lote era una cuestión de fidelidad al régimen de Franco. Pero a partir de ahí, pues esto fue un calvario. A mi abuelo ya no le dieron nada, mi abuelo el pobre murió en la miseria. En la miseria. El lote se le dieron a otra señora que tenía bastante. Resulta que a nosotros no le quitaron con la aceituna ya para cogerse. Que nosotros estábamos más que deseando de cogerla. O para venderla o hacerla aceite, claro. Pero que no le quitaron. Y cuando no le dieron, pues a él le pasó exactamente igual que a nosotros. Ya para coger la aceituna y un día no le dieron el recado. Ya tenía el lote. El fenómeno de la represión en Cañamero se vive a través de la colonia. Y así, el hambre se acabó. Se acabó el hambre en nuestra casa. Aunque no comiésemos carne, pero por lo menos garbanzos, patatas y de todas esas cosas. Ya se acabó el hambre. ¿Cómo el abuelo pudo quedarse en el pueblo y ser respetado? Por los republicanos y también ser respetado por los franquistas. La guerra civil dejó a parte de los colonos sin tierra y a todos los maestros nacionales expulsados del cuerpo, incluido don Pablo. El franquismo decidía quiénes podían ejercer el magisterio y quiénes no. Mi abuelo fue rehabilitado. Es decir, pudo seguir enseñando sin ser considerado peligroso, pero tampoco afectó al régimen. Era un maestro, un maestro de vocación y ya está. Porque si no, no hubiera aguantado lo que aguantó. Porque ese hombre estaba constantemente dando clases. Cuando terminaban las clases en la graduada, cuando terminaban las clases, daba clases a la gente. Había escuelas, como yo también con los pocos tiempos que estuve en la escuela, había escuela por la mañana y luego había escuela por la tarde. Él salía de dar su clase de la escuela y me daba la clase allí. Y luego él además de esas clases tenía clases de adultos. Sí, es que los mozos del pueblo los daban clases en invierno, una hora me parece que era, venían al que quería venir a dar clases con los maestros aquí a la escuela. Y claro, pues él promovería aquello. Es el caso que luego tenía esos ratitos. Porque mi marido, pues jugaban, eran unos críos, pero jugaban con él a las cartas. Sí, sí, don Pablo no faltaba un día a ir al bar a eso, a jugar la partida con los tres o cuatro que creía más conveniente. Mi padre venía a echar la partida ahí a la casa de tu abuelo y se juntaban, tío Críspulo, él, quizás tío Juan Maldonado, en un fin, tres o cuatro que eran amigos y echaban ahí una partida de julepe, de dinero. Tu abuelo era el que mejor jugaba de ellos. Pero los que han estudiado aquí de toda la vida ha sido por don Pablo. Si no, aquí no salen ni maestros ni nada de eso. Un grupo de muchachos de su escuela querían los padres que hicieran algo más y los empezó a estudiar bachillerato y los enseñaba bachillerato. Un maestro escuela. Era absolutamente despreciativo muchas veces. Pasa más hambre con maestro escuela. O sea que, entonces, nuestro abuelo, como tenía muchísima cultura y podía permitirse el lujo de dar clases de bachillerato perfectamente, pues preparó gente de bachillerato. Posiblemente fuera el único que daba clases en esa época, en Cañamierro. Él no era clasista. No decía, este sí y otro no. No, él a todo el mundo. Él me preparó para hacer primero de ingreso. Yo iba para maestra, hija. Y luego después me presentó para una beca, pero me la negaron. Mi madre se quedó embarazada cuando yo ya había hecho ingreso e iba a hacer primero. Y entonces yo ya, como mi madre, nosotros éramos pobres. Hay centros de bachillerato cerca y está únicamente una minoría que se va a los centros religiosos y tiene dinero para costearse estar interno. Mis hermanas, las mayores, habían estado con él dando primero y segundo y tercero, me parece, de bachillerato. Entonces, luego ya se fueron a Villanueva de la Serena a un colegio. Yo me hice primero y segundo y ya en tercero me fui al colegio. Fui a un colegio en Cáceres. Fui interno a un colegio. Sin cobrar un céntimo, que él no cobró a nadie ni un duro. Bueno, pues ni eso no le pagábamos nada. Mi madre sí que era hacer un regalo, se lo hacía, pero eso no le pagaba nada a don Pablo. No quería. Luego cogía y las llevaba a Cáceres en un coche o en dos coches, lo que sea, iban a asaminarse. Él me acompañó en el coche a correo a Cáceres, porque nosotros ni sólo sabíamos moverme, porque no había ido nunca a Cáceres, ni nadie de mi familia sabía dónde me tenía que llevar, dónde estaba el instituto, ni esa, vamos, que nada, ni sabíamos ni mi papá. Demasiado generoso, porque una cosa es hacer bien, pero ya mi padre se pasaba. No se planteó la vida con ambición y entonces su carrera esa de derecho, que la pudo haber terminado perfectamente, pues no la terminó y se adaptó a ser maestro. De mi padre no tengo más que cosas de admiración, de respeto, de cariño, pero tengo también que lamentar que teniendo nueve hijos tenía que haberse preocupado un poquito más de sus hijos, y menos de la gente de fuera. El abuelo se jubila, le hace un buen homenaje aquí en el pueblo. El homenaje fue impresionante. Pero me acuerdo del homenaje, precisamente, porque era el maestro nuestro y estuvimos allí los alumnos a la puerta del ayuntamiento, pues viendo entrar y salir a la gente. Fuimos todos los críos a la escuela, allá arriba, y sí, sí. Me acuerdo de la jubilación, porque hicieron una fiesta y a los muchachos, aunque yo no iba a la escuela, a los críos nos dieron caramelos. En 1950, mi abuelo cumple 70 años. Lleva ejerciendo 45 como maestro en Cañamero. Desde su despacho ve pasar la oscuridad y la miseria de la posguerra española. La inspección de enseñanza primaria de Cáceres organiza un homenaje en su honor. El pueblo de Cañamero le nombra hijo adoptivo y le pone su nombre a la escuela de niños, Pablo García Garrido. ¿Por qué la inspección se preocupa de él? Porque ha hecho una cosa interesantísima en el pueblo. No solamente ha hecho la escuela, la carretera, los lotes. Es un hombre de una personalidad tremenda. Tiene carisma. Estaban, pues, todas las personas que despuntan así en el pueblo, por unas razones o por otras, pues estaban todos allí. Con la mala suerte de que él estaba malo y no pudo despedirse como tenía que haberlo hecho. Teníamos mucha pena porque no pudimos asistir a la comida que le dieron porque él estaba enfermo, estaba con fiebre y no quisimos ir. Pero nos mandaron la comida a nuestra casa. Luego ya, cuando estábamos viejitos, pues ya los hijos dijeron, no, papá, eso no puede ser. Tú llamas tan mayor trabajar sin poner el balde, ¿no? Y no sé yo si daría alguna clase cobrando. Yo no me acuerdo de eso. Luego don Pablo, me estuve yo con él en la escuela particular. Ya fuera de la escuela ni nada particular. Porque ya, donde paga, había que pagar de nosotros. Sí, sí, ya estaba jubilado. Él ya no daba clases en el colegio. Eso lo tengo muy seguro. Muchos alumnos que él los llevaba a la casa para darle la clase y enseñarle lo que no sabían. Mis padres le querían mucho. Le dijo, mi padre dice, este que va a hacer matemáticas, así que le enseña a usted a hacer la matemática. Le decían, pues don Pablo queremos que te dé clase. Y me dio clases particulares en su misma casa. Y me enseñó, me ha enseñado todo. Y estaba solo, además. Yo estaba solo con... Era el único alumno que tenía y el último. El último que tuvo. Él se sentaba en el centro, no sé si era en el centro o en un pico de la mesa. Y cuando nos tocaba dar la lección, nos levantaba uno a uno. Y nos decía, venga, ponte a mi derecha. Se aprendían al pie de la letra los temas, las lecciones. Y te examinabas oral, de todo. De latín, de matemática, de geografía, de todo oral. Le descompones en triángulo, la base era por la altura y ya está. Todas esas cosas en la cubicación. Eso. Mi abuelo se jubiló, pero siguió dando clases particulares. Enseñaba según las necesidades de cada alumno. Porque en la tienda, en aquellos años, las facturas y lo poquito que había que llevar y las multiplicaciones y lo que tu abuelo me enseñó, a mí me ha venido muy bien. Inventario general de los bienes que doña Flana o don Flano aportan al matrimonio. Una manga, tantas pesetas. Una colcha, tantas pesetas. Tantas mudas, tanto. Contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, contratos, o sea, pagaré. Y otras personas, pues las aconsejaba a los pleitos o las cosas que tenían con los convecinos. Mira, si tú no estás conforme con lo que yo te digo, ahí tienes a don José Rosán, que es abogado. Vas y se lo cuenta y a ver. Don Pablo, ¿cómo voy a ir a don José si don José me dice lo mismo que usted y usted no me lleva dinero y el otro sí me lo lleva? Pues mira, yo no te he pensado, pero tú vas y le cuentas a don Pablo esto y él te va a dar la solución. Eso lo he oído yo veinte veces. Pero yo más miraba, porque claro, lo decía, coña. No sabe quién es y está ahí tres horas moviéndose y haciendo, leyendo el código civil ese para poderle solucionar sus preguntas. Que mi padre estuvo de viñador con tu abuelo. De viñador para cuidar la piña. Fue el abogado del pueblo sin cobrar nada. Bueno, pues Rodrigo dice, te voy a arreglar, dice, para la vejez. Encima le daba un vaso de vino y un cigarro. Usted sabe lo que era eso. Una perra gorda. Bueno, pues una perra gorda estuvo pagando tu abuelo para mi padre, para que cogiera la jubilación. Un padre es un hombre ilustrado, oculto, en gestor, preocupado por el bien, pero al mismo tiempo indolente y en el sentido más sincero, yo diría, despreocupado de su propia familia en el sentido de la educación y la cultura. Pero yo no veo bonito ni que mi hermana Nina haya estado sin estudiar, ni mi hermana ya esté sin estudiar y yo sí me descuido. No fue mucho tiempo que estuve en la escuela. Conocí a tres maestras, pero claro, cogió la guerra y luego era después de la guerra, yo no sé si volví yo a ir o no, ya ni me acuerdo. Mi abuelo fue un hombre bueno. Insensible a las presiones políticas, sociales y familiares que le invitaban a pertenecer, a aliarse, a cambiar. Mi abuelo fue una oportunidad para aquellos que supieron ver y aprovechar su dedicación a enseñar. Un hombre íntegro y libre, que consagró su tiempo y sus habilidades a mejorar su entorno. Que destacó en vida y se fue sin hacer ruido. ¿Cómo te quedaste tú aquí en este pueblo? Que tenía que ser un pueblo muy mísero y muy feo y muy asqueroso. Dice, pues claro, pues ponerle mejor. Así le puse mejor. Y así fue. ¿Cómo te quedaste tú? ¿Cómo te quedaste tú? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.